Hola, bienvenidas a mi canal, tu canal, nuestro canal, espero que se encuentren muy bien, el día de hoy tenemos unas cositas que hacer, por ejemplo, ir a buscar una persillana para nuestra ventana y otras cosas, así que ustedes nos van a acompañar, vámonos porque ya se nos está haciendo muy tarde. Bueno pues, ahorita llegamos a Tapioca, Adam se va a bajar nada más. Vamos a ir a tomar tapiocas, pero en las manos también todos los tapiocas que hay. Los tapiocas son como unos juguitos y traen unas bolitas adentro, están muy ricos, pero no vamos a bajar Adam porque yo no me quiero bajar, no, lo gira, porque tenemos que esperar y yo no quiero esperar. Estos son los tapiocas, son esos como vasitos y tienen ahí las bolitas adentro, que la verdad están muy ricos, es una sensación como que, no sé, una gomita adentro de tu bebida, delicioso. Después de aquí vamos a ir a hacernos un pedicure, bueno, yo la verdad no quiero pedicure porque no traigo las uñas tan mal, así que nada más me voy a hacer un manicure porque aquí sí soy un desastre en la manicura, vean. Aquí todavía traigo esta uña, todavía trae esmalte, que parece como si me hubieran machucado el dedo, pero no, no me lo machuqué, fue porque todavía traigo esmalte. Todavía no sabemos a qué lugar vamos a ir de manicure, pero ahorita a ver qué pasa. Hoy es sábado y si vieran, hay un tráfico, wow, nunca había visto tanto tráfico. Ya, vean, la gente acaban de salir del subway y no traen cubrebocas. Ya la gente aquí anda súper normal, relax, tranqui, pero pues Adam y yo todavía andamos usando los cubrebocas, pues más que nada por bebé Mateo. Agárralo, cuidado porque está como que saliendo de arriba, déjate, chípale un poco para que no se haga. Vean, estas son las bolitas que vienen ahí en el tapioca, están bien ricas. Creo que este que agarramos se llama Strawberry on the Beach, si no estoy mal, y un policía para un carro, pobrecito. Venimos aquí, que es donde yo me hago las uñas, pero alguien no quiere bajarse, que porque le da vergüenza, que porque es para viejas, dice. O sea, nomás porque el símbolo tiene una monita y dices que ya no es para ti. Sí. Es que Adam quería ir, nosotros íbamos en el mall a un lugar que es de los chinitos, o sea, los chinitos te hacen las uñas y todo. Y él dice que posees más de... De hecho, es un señor, ahí es un chinito, el que me hizo las uñas a mí es un chinito. ¿En serio? Sí, es él y su esposo, son los dueños. Que le da vergüenza, ahora muy vergonzoso me salió. ¿Llegamos o qué? Pues no sé, tú me estás diciendo que no, que te da vergüenza. ¿De cuándo acá tan vergonzoso? No, porque, ok, esto no. Ok, ahorita a donde fuimos, marcó a Adam, sí aceptó, pero nos dijeron que era solamente por citas, entonces no pudimos. Marcamos a este que está aquí, que se llama Elite Nights and Spa, y nos dijeron que aquí sí es walking, o sea, sí podemos entrar nada más así. Yo me voy a poner mi cubrebocas como quiera. Me voy a hacer nada más el manicure. Les digo que el patiquure como que todavía no es necesario. Bueno, ya salimos de las uñas. Yo me las pinté color blanco, Adam, se las pintó rositas. ¡Pata! Los pies, no, no es cierto, no se las pintó. Él se hizo un pedicure, él grabó aparte, ahorita, yo creo que ya les voy a subir ahorita los videos antes que esto. Sí, él los mandó con el teléfono porque él estuvo aparte, él estuvo en las patiquures y yo estuve en las manicures. Que yo la verdad no vuelvo a ir a ese lugar, en las manos no me gustó absolutamente nada. O sea, las uñas están bien, porque pues aquí están cortitas, color blanco. Pero era demasiado brusco el muchacho. Me jalaba la mano y como ya ven el plastiquito que ahorita le subí, como que me raspaba en el brazo. Era muy brusco. Ahorita me duele esta uña. Ya saliendo me lavé las manos y todo, no se preocupen. Ahorita vamos camino a Kurai. Va a ser la primera vez que probamos sushi de ahí. Normalmente siempre lo comemos de Kumori. Pero venden otra cosa que no sushi ahí, ¿verdad? Sí, es como un buffet. Y vamos a entrar. Vamos a ir al sushi de ahí. A ver qué tal, porque yo traigo el antojo de un sushi que vendían donde nosotros vivíamos antes en Houston. Y lo vi en Facebook y dije, oye, yo lo quiero. Entonces ahorita vamos a ir, a ver si sabe igual. Ojalá. Ojalá. Sí, venden bastantes cosas. Sí, venden bastantes sushis y como arroz chino, bastantes cosas. Y saliendo de ahí, de el sushi, vamos a ir a Best Buy, porque ya está abierto. Y quiero comprar el micrófono, porque yo sé que se escucha demasiado ruido. Muchas me han puesto en los comentarios que no les gusta el sonido y lo siento mucho. Aunque creo que con el micrófono mi cámara va a pesar el doble. Si normalmente pesa, ahora con el micrófono va a pesar, tal amor, con el micrófono va a pesar el doble. Porque es un micrófonón así que parece un ratonón y me va a dar más vergüenza. Como ahí yo creo que ya pudieron escuchar cuando arrancó la camioneta Dan y todo eso. Todos escuchan. Porque Adán quiere hacer Macbanks, que son como que videos comiendo. Macbanks se llama. Macbanks. Macbanks. ¿Quieres rato? No. ¿Ni que fuera la bubaca para mascarar así o qué? Macbanks. Bueno, ya vamos a la comida. Ahorita los veo ya. Vean el mall también está súper lleno. Hay tráfico aquí al por mayor. Ya hay demasiados carros. Como que aquí ya todo regresó a la normalidad. Pero siguen todavía con los antibacteriales en las puertas. Con la limpieza en los carritos. Con los cobrebocas, todo eso aquí. Rep luster también está abierto. Por si me quieres traer por una langosta. Rayos. Lo intenté. Ah, mira, mejor quiero comprar las colas de langosta o las King Crab Rigs. ¿Va a ser un Macbanks? Sí, un Macbanks. Ah, entonces sí es Macbanks. Macbanks. Macbanks con la U. Macbanks no es. No es Big Mac. No es de McDonald's. Macbanks no es. Oye, sí, con razón. A mí me sonaba algo el Macbanks. Yo dije, pues, ¿a qué me suena? A una McDonald's. M-U-K-M-U-K-Bank. Macbanks. Ok. Acabamos de llegar a Kura y nos estacionamos aquí donde tienen como que sillitas para hacer el delivery. Vamos a comer con cobrebocas. No se preocupen. No, ya hay gente adentro. Así es que vamos a ver qué onda. Ahí está el sushi. No te puedes acercar tanto. Se sirven en plato desechable. Tienen los super daos, ¿verdad? Y tienen todos estos. Agarramos 10 pedazos de sushi. Te lo dan en desechable. Ok, ya agarramos el sushi. Espero que esté bueno porque sí agarramos bastantitos. Yo agarré este que es como fideíto, champiñones y arroz. Y no sé por qué nos trajeron tres aguas, pero bueno, yo quiero palillos chinos. Estaba vomitando ya de que no podía con la comida y se fue al baño y regresa con postre. Mira, cómete la gelatina para guardar aquí el sushi. Y lo guardo en mi bolsa. Sí, no lo voy a desperdiciar. Me lo voy a llevar, me lo voy a llevar, me lo voy a llevar. Me dijeron que no me podía llevar el sushi. Le pregunté a una muchacha. Te estoy diciendo, amor, es bufet, es bufet. No te dejen reposo bufet. No, 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 sí me dejen. ¿Te gusta? No me dejó. Me dijo que porque pues es sushi. Digo, es bufet. Ya se comió unos once pedazos. Once, no salgo en la cámara. Once pedazos de sushi de ese. Once, ¿no? ¿Qué de más? ¿Y tú no la tienes en el rétila? Pues la traje para ti. No, no, la traje para ti, para mí, para todo ahí. O sea, no lo trajiste tú para mí, pero me das tú. Sí, sí. Yo voy por la vieja, gracias. Pues no nos dejaron llevarnos el sushi, pero ya le dijeron que nos podemos quedar aquí hasta la cena, hasta que nos dé hambre, para aprovechar. Ya me quitaron el sushi, ya se lo llevaron. Bueno, ya salimos del sushi y vamos camino al bus bike porque vamos a ir a comprar el micrófono, pero espero que alcancemos porque llegamos en nueve minutos. Son las 5.40 y cierran a las 6. Entonces, hay fila todavía para entrar. No sé si vayamos a alcanzar, no lo sé. Así es que vamos para allá en esta misión de busca de nuestro micrófono. Aquí está bien bonito, me siento como en Los Ángeles donde nací. Así se llamaba mi colonia en Los Ángeles. Estoy aquí en la fila, hay varios puntos a donde se fue a estacionar allá. Y no, no hay tanta gente, yo pensé que iba a haber más gente. Están dejando pasar nada más como que de 10 en 10. Estamos 6 pies de lejos todos porque ya van a cerrar. Y vean, ahí también tienen como que puntos. Si vas a checar los teléfonos, lo tienes que poner así y no hay tanta gente adentro. Andamos buscando el micrófono. Ojalá lo tengan porque no lo habíamos visto online. Creo que no va a haber. Esta es la cámara con la que empezamos a grabar nuestros videos. No la tenían pero ahorita van a ordenarla para venir a recoger la pica. Ok, ya lo único que pudimos comprar fue la batería, pero llega hasta el 23 como quiera que traemos el recibo. Pero el micrófono lo vamos a tener que comprar por Amazon porque aquí no lo tenían. De hecho decían que se iba a tardar como 3 semanas en llegar. Y dijimos, pues no, a lo mejor lo pedimos por Amazon. Nada más que ahorita Dan viene a ver para sus videojuegos. Que son esas computadoras. A mí la verdad no me agrada la idea porque lo voy a perder. Pero sí son esos como para hacer un gaming room. Algo así. Pues aquí acabamos de bañar a Mateo. Miren nada más que bebesote. Ya está vengándote. Ya está vengándote. Hay mucha conversión en sus encías. Hay mucha ansiedad. Ya no sé qué va a hacer yo. Todos los roberos los empapa. Los moja demasiado. Nada más que ¿dónde está? Chí papá, chí papá. Chí papá, chí papá. Chí papá, chí papá. Pipapitos, 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 pipapitos de mamá. Ay, qué chula, dale bebé Estás bien grandote Y ya había un buedejo como tu madre Y bobo Y mosísimos Tú deberías de ser el nuevo bebé Gerber Y bobo Ay, creo que no lo peiné de atrás A ver, volteo Mateo tiene un cabello bien lacio Sacó el cabello a mí Pues ya llegamos a la casa Pero llegamos directo a bañar a Mateo Mi mamá me dijo que le cambiara el pañal Pero decidí mejor Meterlo a bañar Ahorita va a venir su abuelita Porque lo quería ver, su otra abuelita Y sí Ahí anda comiéndose el babero Y ahora yo tengo que limpiar Lo que queda del desastre De hashtag mamá Mientras ellos Adiós Adiós Vean lo que me acaba de llegar Es una bolsa de Teddy Blake De New York Me encanta el paquete Venía en una caja Pero pues ya la sacamos Y aquí está La bolsa ¡Tarán! Ay, no sé dónde abrirla Si aquí en el blog O en mi Instagram Pero bueno, lo voy a quitar mínimo Esta bolsa que viene aquí Vean qué bonita Es color gris Ok, me quería repartir para Instagram Y la cámara Pero A ver, aquí la voy a abrir Primero la voy a quitar este Viene bien protegida La cajota La cajota O sea, está hermosa Me gusta mucho la caja Y aquí está Mi bolso Déjenme grabarlo también Para Instagram Porque siempre ando Pendiente también aquí Con las de mi Instagram Ok Voy a abrir mi bolsa Pero también está mi camarógrafo Ahí Para el vlog ¡Qué hermosa está! Es color gris Me gusta el tamaño Y lo padre de esta bolsa Es de que viene también con su Para colgártela Para que sea más fácil No nada más viene con esta Viene también con la otra Déjenme se los enseño Pero vean Está bien hermosisísima Está bien bonita Está hermosa O sea, la calidad Se nota la calidad Ok Vamos a abrirla aquí Wow Viene con su bolsita Aquí está Dice Teddy Blake Está muy padre Viene con su etiqueta Aquí está Viene su número de serie Me encantó Está padrísima Viene en la parte de atrás Un zipper Wow Está bien amplio Está literalmente Todo el tamaño De la bolsa El zipper funciona muy bien Y ahora No sé cómo se abra A ver Ah, ok Y es hacia arriba Así Es como un twist, ¿no? Sí Es cierto Entonces sale por arriba ¡Tarán! ¡Qué hermosa! Oye, está chiquita Pero si notan el espacio de adentro Está bien grande Viene con esta Que es una correa Ustedes la ponen en la parte de afuera Así ya es mucho más fácil De podérsela andar cargando No andar batallando Viene también esto ¡Qué bonito! Viene como un candadito Ok, pues aquí trae su candadito Que ya lo abrí Dice también Teddy Blake New York Aquí trae sus llaves en esta parte Pero ¡Tarán! Aquí las estás escondiendo Y aquí sale la llave Está muy padre eso Y vean Está bien amplia En la parte de adentro Está bien suavecita Es como gamusita Viene aquí otra bolsa Que está demasiado amplia Yo no sé cómo tiene una bolsa atrás Y una bolsa enfrente Está padrísimo Y luego tiene otra parte aquí Para esconder otras cosas No lo sé Está padrísima, ¿no? Esta marca Teddy Blake Me la mandó Porque quería que yo hiciera un review Y me dijeron que fuera súper sincera Ellos no me están pagando ni nada Solamente me dijeron Te queremos mandar el producto Para que tú lo veas Si te gusta Si te gusta la calidad 100% sí O sea, sí me gustó bastante Me la regalaron Sí me la regalaron Pero no me están pagando Por decir que está bonita ni nada Ellos me dijeron que Querían que fuera sincera Que diera mis reviews de esta bolsa Y sí me gustó Sí está muy bonita El color me gustó bastante Ustedes ya saben que el gris ahorita Es como que mi fuerte Me gusta bastante Tiene también aquí De diferentes tamaños Por si no la quieres tan cortita Ya la pones como que más larga Pero a mí se me hace Un tamaño muy padre Muy práctica Pero si te la quieres colgar No, también está bien el tamaño Pero ustedes ya le pueden cambiar aquí los tamaños Como les digo Si no la quieren tan larga Hay de diferentes colores Hay diferentes estilos Hay demasiados Ustedes se pueden meter a la página Voy a estar dejando el link En la cajita de información Por si les interesa Ya son las 11 Ya no grabé nada Porque nos pusimos a cenar Y yo estoy subiéndoles video Ahí se la computadora Sali por el morrer Pero acabamos de comer Los vecinos tienen fiesta Se escucha aquí Ya no sé a quién cumplirá años O qué onda Pero dejen ver si se alcanza Pero dejen ver si se alcanza A ver desde aquí Bueno, ahí nada más se ve La luz prendida Pero está en el trampolín Y me da vergüenza Necesitamos comprar una cortina Para esa ventana Pero todavía como que No sabemos Qué estilo queremos ponerle Creo que va a ser como que Una de las tipos modernas Que se cierran así No lo sé Puede ser Y ahí me llegó Un paquetito Ahorita lo voy a abrir Pero lo voy a estar abriendo En mi Instagram Así es que si no me siguen Vayan a seguirme por allá El vlog ya está a punto De subirse Y yo sé que sí me siguen A los vlogs Porque si no No estuvieras viendo este videito Ya le falta 55 Va en 55 Le faltan como 13 minutos Pero ya son las 11 de la noche Entonces se los voy a subir Un poquito tarde Disculpen que siempre Se los subo tarde Pero yo sé que muchas se desvelan Así es que No pasa nada No sé si les conté Pero la casa está embrujada Hemos escuchado ruidos raros En el ático Lo voy a checar arriba Y ahorita Andan checando Ahí arriba No hombre no se crean Es broma Lo único que está espantando arriba Es como que Animalitos Andan rociando Andan fumigando Porque había como que arañitas Como la casa está al lado De un río Hay muchos animalitos Entonces están viniendo Una vez al mes A fumigar No se preocupen No hemos visto hasta ahorita animales Pero pues es por precaución De Mateo Obviamente siempre primero él Y sí es lo que están haciendo Ahorita andan rociando En el ático Ahorita voy a recoger Lo del estudio Porque ya recogí lo del cuarto Pero del estudio Alguien cumple años Vean Y están con globos Y están pitándoles Ahorita se está usando mucho eso Ya pueden tener fiestas Y todo Pero les arreglan los carros Y todo Y luego salen Y les pitan afuera Con los globos Acabamos de ir al mandado Y Adan compró una sandía Un sneak peek de lo que viene Y ahorita Ay me asustaste Y ahorita vamos a ir A comprar lo demás Que nos faltó Nomás bajamos todo el mugreral Ya llegamos a la casa Y le vamos a enseñar a Mateo El nuevo juguetito Que le compramos Le compramos varias cosas Le compramos este Que es para sus dientitos Bueno sus encías Porque no tiene dientitos Porque le están creciendo Le da comezón Y muchos me recomendaron este Se llama Camilia Y es natural Entonces vamos a ver Dice aquí que es como Para el que se desesperan Les da ansiedad A los bebés por los dientitos Porque Mateo ya no estaba Ni durmiendo Por la ansiedad que trae También le compramos Baby cotonetes Unos cotonetes Para bebé Que son diferentes Estos son como que Más gruesos en la parte de abajo Y más delguitos De aquí arriba Para que no se les vaya A ir hasta el fondo Y lo vayamos a lastimar Le compramos Lo de siempre Pañales Eso nunca puede faltar Estos baberos Que a mí no me convencían mucho Porque están muy delgaditos Pero ya era urgente Porque este niño Usa un babero Cada 30 minutos No es broma Babea demasiado Por lo mismo De los dientitos Bueno ahí vienen Desodorantes también Pero este es el nuevo Juguetito de Mateo No se lo voy a dar ahorita Lo voy a limpiar primero Con sus toallitas Y se lo voy a dar Estas son las toallitas Que uso para desinfectar Todos los juguetes de Mateo Están recomendadas Por pediatras No son tóxicos Y son hipoalergénicas Así es que Voy a limpiar Su juguete con este Para podérselo dar Para que juegue Ok Mateo Ahora sí ya lo puedes agarrar Agárralo Antes lo está poniendo a la fuerza Bueno no a la fuerza Como que le da Mieritis Ya lo agarró Apenas se acostó a ir Guau Guau Que padre está mi amor Guau No suelta ¿Qué pasa el papá? Vamos agarra las bolitas Rapidotas Agarra tu juguete nuevo ¿No te gustó? Bueno vamos llegando aquí al Starbucks Nos vamos a comprar Ya saben el café Que siempre nos compramos Y estamos aquí live En mi Instagram Así es que si no me siguen Por mi Instagram Vayan a seguirme Ok acabamos de agarrar Nuestros Starbucks Ya terminé el live Porque ya llegamos Aquí a Home Depot Ya saben Que Starbucks agarramos Por eso no les grabé Ahorita donde estábamos Ahí en el Starbucks Porque ya saben Siempre pedimos lo mismo Y saben que Déjenme como mi panecito Porque ya llegamos Y no me lo he comido Pero vamos a ir a Home Depot Porque vamos a comprar Una persiana Para la casa Yo traigo la mía En mi bolsa Yo traigo la mía En mi bolsa Yo traía mi máscara En la bolsa Pero no se le olvidé Y se tuvo que regresar Por la mascarilla Vamos Ya nos dijeron Que están todo derecho Las persianas Yo ya vi una Pero andamos buscando Que son así como de Ay me acabo Todo el refrigerador ¿Derecho? Ahí hay una persiana ¿Qué la viste? Esa Es una persiana Este ¿Cuál? Esa Parece una puerta No es una persiana Todas estas son persianas Mira Ah estas son como Las que te digo Ah ¿Cuál es la que viste en el mundo? ¿Ala? Mother Están cariñosas Dios A ver déjenme Déjenme checar en el celular Es que era Era como esta Yo la que ando buscando Es más o menos Así Que esté Fácil De cerrar Porque O no sé A lo mejor esta Es porque es para la ventana Grandota que tenemos En la casa Nada más que oigan Están caras ¿Cómo instalas eso? Como si lo ponemos ahí Como si lo estrellas ¿A la distancia o a la dentro? Va a ir a la distancia Los otros departamentos Pueden tener los otros El otro Yo solo tengo dos Pero podrían tener más Así que podemos probar Un otro departamento Te dijeron que era la Sherry Eye ¿Verdad? Sí Vamos a ir a otro Home Depot Donde nos dijeron Que allá sí había Vamos a tener que ordenarla Pero nos iba a llegar Hasta junio ¿Hasta junio te dijeron? Nos iba a llegar Hasta junio Y pues No gracias Ya no queremos esperar más Ya llegamos al otro Home Depot Y andamos buscando Nada más que aquí no hay nadie Que nos ayude Creo que son estos amor Mira Aquí están Bueno Dan anda buscando Alguien que nos ayude En el otro Home Depot Me regañaron por grabar Pero Whatever I don't care Nada más que Tenemos que buscar Alguien que nos ayude Vean Vamos a comprar esta Que es eléctrica No sirve Pero es eléctrica También puedes controlarla Con tu celular Estas están padres Pero Ay No jala Ok Están padres Pero siento que entraría mucha luz Más que nada Lo que andamos buscando Es que No entre nada de luz Para cuando veamos películas Y todo eso No sé dónde está Dan Yo ya ando aquí en las cocinas Aquí ponen muestras De cómo podría ser tu cocina Y tú decides aquí el granito Y todo esto ¿Dónde está este hombre? Hello Ayuda Señorita me perdí Vean lo que acabo de encontrar Estas cositas se las queríamos comprar a Mateo Ay también pesada Pero Es así como un tapetito Para que él juegue Y tiene letritas Está padre Ahí está uno más grande Pero Me gusta más este 12 por 12 Está padre ¿no? Es porque andábamos buscando Nada más que Yo los veía Y traían de que bien poquito Nada más como esto Y este trae bastantes Vean Trae todo el abecedario Es que Mateo No está muy grande No está bonito No está bonito Estos se ven hasta más gruesos Para que se dé todas las vueltas Que Mateo quiera dar Sí Oh wow Vean Este sí funciona Ya tú le detienes Por ejemplo Ay gracias Gracias señor Bueno ahora quiero que la abras Sí muchas gracias Ábrete sésamo Clap clap Hasta ahí Muy bien Gracias Esta cuesta 367 Bueno depende del tamaño Que tú quieras Pero nuestra ventana Es demasiado grande Que no Eso no Está demasiado caro Pues seguimos esperando Esperamos Esperamos Ya tenemos como 30 minutos Esperando Y ahorita el muchacho Nos dijo que tenían que buscarla Que porque estaba en las cosas De arriba Y pues seguimos esperando Dijo que su amigo Venía ahorita en 5 minutos Que estaba en el lunch Entonces vamos a esperarlo Y de aquí vamos a ir a comer algo Porque Adán Está muriendo de hambre Él no tiene paciencia Para nada Aproximadamente una hora Esperando Para que viniera el muchacho Y dijera No, no hay Ok bueno Al menos agarramos Esas cosas para más Para que se ponga a sudor Acabamos de llegar a la casa Está el señor Cortándonos el pasto Neta que ya necesitaba Otra vez Poder el pasto Y queda bien bonito Lo deja bien padre el señor Le voy a decir que una vez Se pase por mis piernas Nosotros ya nos vamos a ir A grabar el video De quién es más probable Y ya pues Le va a poder de una vez el señor Nomás que le va a preguntar Le va a preguntar Porque atrás de la casa Hay como un pozo Y no sé si es de algún animal O que había antes Ahí como un este Un tronco Porque el señor antes Trabajaba aquí Entonces le va a preguntar Ahorita de qué es eso Si es de un animal Pues para echar veneno No sé qué tal Si es una víbora Qué miedo Pero sí Eso le está preguntando Y ahorita vamos a ir A casa de mi suegra Vamos a grabar el Quién es más probable Porque en el patio De mi suegra Tienen una mesita Entonces queremos aprovechar el sol Son las 6.45 A ver si alcanzamos sol Si no se va a ver muy mal Ese video Rayos Ya vinimos Íbamos a ir a comprar comida Como japonesa Pero ya vinimos Íbamos a ir a Cannes Cannes Grill A comer adentro Pero Pero es como comida japonesa Pero como está bien lejos Venimos acá A Panda Express Que es más express Porque se nos va a ir el sol Entonces vamos a comer A ordenar para llevar Y vamos a comer En casa de mi suegra Y luego ahí vamos a grabar el video después Y ahí vamos a grabar el video Obviamente este video No va a salir aquí En el vlog Porque lo voy a hacer Siguiendo en el canal principal Así que si no me siguen Por el canal principal Vayan a seguirme Y oigan Ayúdenos a compartir Este El canal de vlog Para poder llegar también A los 100 mil Porque yo sé que sí se puede O sea No es difícil Nada más tienen que compartir el video Decirle a sus amigos Oigan Estos vatos son chidos Esta familia es chida Bebé Mateo está guapirrimo Guaperísimo Este Así es que por favor compartan Te los agradecería demasiado Pero sí Aquí estamos En una de las mil filas Que se hace Ahora para ordenar comida rápida Y no sé si les conté Pero ya pedimos Por internet El colchón de Mateo Que ya ven que andábamos Buscando el colchón de Mateo Lo pedimos por internet Nos llega el 20 Hoy es 19 ¿Verdad? Hoy llega mañana Supuestamente llega mañana Supuestamente llega mañana El colchón nuevo de Mateo Obviamente los va a grabar También ordenamos ya por fin El micrófono De esta cámara Porque yo sé que Por ejemplo Ahorita se va a estar escuchando El aire de atrás Yo sé que el sonido No es muy pro Porque estamos grabando Con el sonido Que tiene la cámara Pero ya Les prometo Que estamos mejorando todo También voy a comprarme Un aro mejor de luz Para que puedan ver mejor mis videos Le estamos invirtiendo Le estamos invirtiendo Así es que por favor Ayúdenos Pero bueno Tengo mucha hambre No sé de dónde estoy sacando Y también Siganme en mi canal de Twitch Porque ahí estoy en vivo Y luego María también En vez de poner EA Ahí pueden chatear con los dos Ahí mi canal de Twitch Va a estar en el link Perdón El link de mi canal de Twitch Va a estar en la descripción de abajo Sí Ahí se los voy a estar poniendo Este Para los que juegan videojuegos Mi esposo está jugando ahorita El juego de El mono wafer Me ha de guardar Call of Duty Me ha de guardar Está jugando ¿Cómo? Me ha de guardar Bueno Este Y ahorita Les mostramos nuestra comida Y ahí va la señora almohada No le voy a quitar el plástico Porque siento feo Desperdiciar esa almohada Entonces voy a tratar De dejarla con plástico Y ponemos la harina arriba Para no No ensuciar la almohada A lo mejor La puedo usar yo Bueno pues Ya terminamos el video Vamos todos Pegostiosos Traigo Vean Traigo El delineador acá O sea Ok Me di cuenta que Mi maquillaje es waterproof Lo bueno Pero ya vamos para la casa Ahorita me voy a poner a editar Así es que Hasta aquí voy a terminar el vlog Espero les haya gustado No olviden suscribirse Dejar su like Las quiero Y nos vemos en el próximo vlog Chao Voy a ver el video